Maite Torres impuso un nuevo récord nacional en los 400 metros con vallas en el marco del campeonato nacional de atletismo que se realizó el fin de semana en la Videna. En varones el triunfo fue para Javier McFarley. El sábado por la tarde en la Videna de San Luis se corrieron las finales de los 400 metros con vallas en damas y varones por el nacional de atletismo. Maite Torres no sólo ganó la prueba sino que además impuso un nuevo récord nacional con un minuto y 18 centésimas. La siempre alegre Maite reaccionó de esta forma al enterarse de dicho logro. El año pasado yo me preparé para esta prueba pero este año entrené solamente para el cuatro planos pero ya con la experiencia del año pasado salí a correr así con coraje y salió el récord. Corrí nada más y en verdad no pensé hacer récord pero pero sí igual así así sea récord yo quería bajar el minuto pero igual estoy feliz. Incluso en plena entrevista otro grande del atletismo peruano se acercó para azajarla a su manera. Hasta Javier te felicita acá en frente de las cámaras. Sí ahorita le toca correr el cuatro vallas también así que nada esperar lo mejor para él también. Y al parecer los buenos deseos de Maite calaron en Javier McFarlane que se adueñó de la prueba en la rama masculina a pesar de que no es su competencia fuerte. Sí justo le dije a mi entrenador que quería probar esta prueba de nuevo ya la había hecho antes y entre broma y broma y me dijo ya describí ya estás. Entonces yo de hecho hago caso a mi entrenador y aparte es una prueba que me gusta. De hecho tengo la facilidad de la pasada de vallas así que por eso me animé también a hacer esta prueba. Tanto Torres como McFarlane fueron premiados una vez concluidas las competencias y como era de esperarse Maite le devolvió el favor a Javier. Él solo tuvo palabras de halago hacia ella. Maite es una chica que igual entrenamos juntos todos los días y constantemente nos motivamos. De hecho ella batió este año récord nacional de 400 planos y 400 con vallas y para mí también es un orgullo que ella pertenezca al equipo en Uros. El nacional de atletismo se guardó para su último día las pruebas de fondo. Los 800 metros planos iniciaban la mañana de competencia y Zulema Arenas conseguía su tercera medalla de oro en este torneo. Un nacional donde pueda yo demostrar y saber a qué nivel estoy en estos momentos y a seguir entrenando más duro y dando lo mejor para mí. De los Panamericanos y Subamericanos que se viene, ¿qué es? ¿Ya estás lista? ¿Esto cuánto motiva? Bueno, lo primero es un poco recuperarme de mi molestia que tengo en la rodilla izquierda, pero eso sí me estoy preparando para los Juegos Panamericanos y para el Subamericano mayor que va a ser aquí en Perú. Bueno, la verdad es un orgullo para nosotros correr por nuestra bandera y a la vez por nuestro país. En la rama masculina, Edmundo Díaz se quedó con el primer lugar de la competencia tras una llegada bastante ajustada. Finalmente, en los 5000 metros planos, la internacional Vilma Ariza Pana, aunque lesionada, se llevó el primer lugar, dominando la carrera de principio a fin. Ella, sin embargo, ya piensa en Río 2016. No ha sido tan tanto, ¿no? Como yo quería mi tiempo mejorar, tal vez por el ambiente que está, ¿no? O el clima, o la verdad, no, estaba bien preparada, pero yo creo que también soy preparada para el maratón para Berlín, para buscar marca para los Juegos Olímpicos, que ya es el año, ¿no? Entonces, lo más principal es para mí eso, buscar marca de maratón.